La idea es jugar otro tipo de básquet, ser un poco más agresivo en defensa y saber mantener la diferencia cuando la sacamos. Porque a veces los jugadores con la ansiedad que tienen van ganando por 10, por 15 y quieren ganar por 30. En vez de mantener el partido, mantenerse en el juego. Y bueno, el que está desesperado por ganarte es el otro equipo. Entonces, nosotros a veces cometemos errores, pensamos que somos todos poderosos y la tiramos, ni bien pasamos a la mitad de la cancha, nos vemos solos y la tiramos. Corrigiendo esas cosas vamos a mejorar mucho el juego de equipo. Y tenemos que jugar en esos momentos con más pases. Y tenemos las ofensivas preparadas para jugar. Las tenemos que utilizar. Se está armando un buen torneo, ¿no? Sí, es un lindo torneo. Son dos zonas fuertes y parejas, porque no hay un equipo que te gane por 40. O vos ganarle por 40. Son zonas parejas, hay equipos grandes físicamente. Y bueno, yo no conozco la otra zona. Sí, conozco a Villegas, conozco a Mequino, a algunos jugadores. Pero después, la zona nuestra es una buena zona. ¿Argentino se hace más fuerte de local? Mira, nosotros hemos jugado de local y visitante de la línea pasado, también hemos ganado visitante. Y de local, yo pienso que cualquier equipo se tiene que hacer fuerte cuando juega de local. Es tu cancha, la gente te acompaña. La verdad que estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la gente. Gracias. 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 Gracias.